Nos vamos con Pedro Brieger. Pedro. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Estaba acá leyendo algunos elementos de la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a China. Nosotros a veces no le prestamos tanta atención, Roberto, a lo que pesa en esa parte del mundo. Estamos cubriendo mucho más... Son dos de los fuertes del famoso BRIC. Sí, no solamente eso. Estamos hablando de Rusia, que es el país más grande del planeta. Estamos hablando de China, que es el país más poblado del planeta. Que además tiene un comercio bilateral entre ellos, que según los datos oficiales, en el 2011 eran de 80 mil millones de dólares. Quieren llegar a 100 mil millones de dólares de intercambio comercial entre esos dos países, que además tienen una extensa frontera. Que en el pasado tuvieron guerras, enfrentamientos, enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos políticos. Y que además están rodeados de países que para nosotros pueden ser menores, pero que en el escenario político internacional son fundamentales. Afganistán, Pakistán, Corea del Norte, Japón. Y además lo interesante es que Rusia tiene una actitud muy diferente a la de Estados Unidos respecto de China. Y además lo verbaliza. Cuando uno lee los trabajos en Estados Unidos, cuando uno escucha las declaraciones de los principales dirigentes, encuentra que China es una amenaza. El planteo permanentemente es, China es una amenaza. El crecimiento, lo que tanto vos hablás del tema de los bonos, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión geográfica, el tema de las materias primas, el tema de cómo absorben la economía mundial. Los rusos no lo ven así. Y además lo verbalizan. Dicen, nosotros no vemos a China como una amenaza. Diciendo claramente, los norteamericanos sí lo ven. Nosotros no. Nosotros queremos mejorar las relaciones con China. La hemos mejorado. Tenemos intereses en común. Y ahora también estamos en esto que vos decís que es el BRICS. Estamos juntos en el Consejo de Seguridad. Tenemos una postura diferente a Estados Unidos y a los europeos respecto al tema Siria. Recordemos que tanto Rusia como China se oponen a una intervención de Naciones Unidas o de cualquier tipo en Siria. Y es muy interesante lo que dice el propio Vladimir Putin respecto de por qué se opuso también en su momento y se sigue oponiendo a una intervención militar al estilo de lo que pasó en Libia. Dicen, nosotros en Libia y en otros países, en Irak por ejemplo, estuvimos décadas forjando negocios. Nuestras empresas tardaron mucho tiempo en entrar y tuvieron una parte importante del negocio. Ahora resulta que en nombre de la intervención humanitaria se intervino, nos desplazaron a nosotros y vinieron las empresas norteamericanas y europeas a hacerse cargo de las empresas que teníamos nosotros. Conclusión a la cual llega el presidente de Rusia, la intervención no es humanitaria, es para sacarnos el negocio, para desplazarnos de manera permanente. Vamos a los títulos de CN23. En un minuto volvemos con Pedro Brieger. Quiero un pequeño comentario sobre lo que está pasando la discusión sobre la OEA. Sí, Pedro. Ya volvemos. Pedro, cambió la OEA con toda esta unión del UNASUR, este pacto regional fuerte. ¿Tenía un cambio? A ver, uno podría pensar que cambió la OEA en el sentido que ahora no parece tener la importancia que estuvo en otros momentos. De hecho, en el raconto que hizo Evo Morales el domingo en la apertura de la Asamblea General de la OEA, lo que él decía es, o esta OEA sigue siendo, te lo simplifico, ¿no? O sigue siendo servida a los intereses de Estados Unidos para organizar golpe de Estado e intervenciones, y entonces se muere, o organizamos algo completamente diferente. Y ahí planteó cierre de las bases militares de Estados Unidos, a la relación del Tratado de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, todos elementos que buscaban favorecer a los norteamericanos. Pero ya se están creando mecanismos paralelos. De hecho, lo hemos hablado muchas veces en el destape. La creación de UNASUR, la creación de la CELAC, MERCOSUR, incluso con todos los problemas que pueda tener, o su resignificado político, son mecanismos paralelos que le van quitando poder a la OEA. Y de hecho, cuando se creó la CELAC, muchos decían, bueno, pero la OEA no va a morir porque sigue jugando un rol muy importante. Sí, pero Estados Unidos manda una funcionaria de tercera o cuarta categoría. Esto te da la pauta de lo que está pasando, y hubo solo dos presidentes, Evo Morales y Rafael Correa. El resto de los presidentes no fue, mandó cancilleres. Uno podrá decir, ¿es importante la presidencia de cancilleres? Sí, pero no es lo mismo cuando van los presidentes. Pedro, tuvimos un informe hecho por vos en Grecia hace poco tiempo. ¿Te vas de nuevo para las elecciones? Efectivamente, el martes que viene y elecciones el otro domingo, así que espero poder traer buenas imágenes, un informe y transmitir desde ahí. Si gana la izquierda, cambia el mundo. Y mirá, en Europa están diciendo que desde la revolución de los claveles en el 74 en Portugal, no hay algo tan importante como estas elecciones en Grecia. Pasaron muchos años. Nos vemos a la vuelta. Chao, por supuesto. Chao.